Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Radio Callejo Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo contenido agradeciéndoles a todos ustedes como de costumbre por su tiempo, el tiempo de consumo, el tiempo que le dedican a nuestra plataforma por el cual básicamente YouTube nos recomienda a otros suscriptores. También te recuerdo que en cada uno de nuestros videos aquí debajo donde están los chat y los likes hay un corazón y ese corazón son las gracias. Oprimiendo ahí obviamente estarás donando para nuestra plataforma un humilde donativo en el cual básicamente ayudas y aportas muchísimo al desarrollo, al crecimiento de nuestra plataforma como también en cada uno de nuestros videos. En la caja de descripción usted encuentra nuestro Patreon, nuestro Paypal, como también encuentras la dirección para adquirir todo nuestro merch si quieres representar obviamente nuestro brand y aquí está la gorra, hay diferentes gorras, diferentes estilos, diferentes colores, los hoodie, los t-shirts, en fin, todo el merch necesario para ustedes. Estás básicamente o te encuentras en la Florida Central, Tampa, Orlando, Lakeland, Davenport. Necesitas una transportación, estás buscando un vehículo nuevo a buen precio, un vehículo usado, la mejor tasa de interés obviamente a un costo razonable. Comunícate ahora mismo o textea al 407-300-365-4. 407-300-365-4. Tienen ellos el mejor inventario en vehículos nuevos usados y premium certified. Llama o textea al 407-300-365-4. 407-300-365-4. No pierdas tiempo básicamente buscando el vehículo que si por internet, que si no lo veo, que si esto, que si lo otro, pidiéndole a alguien favores para que te lleve aquí y allá o pidiendo un carro para ir a comprar otro carro, en fin, todas estas cosas que a veces es pérdida de tiempo y pérdida de dinero, así que te ahorras todo esto básicamente llamando, texteando, solamente el 407-300-365-4. Toda esa gente en la Florida Central. 407-300-365-4. Panamá está haciendo lo que tenía que hacer. Panamá ciertamente está haciendo lo que le he dicho por buen tiempo y es teniendo ese impacto a nivel de consistencia y dándole obviamente el cariño a la nueva música. Están inclinándose obviamente y dándole el respeto necesario y el apoyo a los nuevos talentos. Y eso le demuestra un visual, el cual a mí me encantó mucho porque tiene un palabreo exquisito, tiene un lenguaje, un idioma, tiene una jerga de calle sabrosa y Panamá es experto en eso. Panamá tiene mucho, mucho, mucho talento. Pero sobre todas las cosas, muchas de las figuras viejas deben de comenzar a abrazar un poco más los nuevos talentos. Muchas de las figuras viejas, sobre todo los pioneros, deben no solo de abrazar los nuevos talentos, sino apoyarlos también y empezar a ayudarlos para que ellos crezcan y no cometer los errores que ha cometido Panamá en el pasado. No, el pasado es hermoso, la historia es bella, es obviamente lo que tenemos como legado, pero tenemos que marchar hacia el frente. Y aquí hay un tema que a mí ciertamente me dejó perplejo porque hay figuras dentro de lo que es el Afrobeat, dentro de lo que es lo que es el Danzal y todo, que obviamente hacen su rap de vez en cuando y se montan obviamente y le están dando mayor importancia al rap. Y yo como como básicamente de rap factor, los abrazo porque está duro esto que escuché, esto que vi, me gustó muchísimo. Así que esta se la dedico a mi hermano Giovanni. Giovanni estaba por ti. El remix de Tú no estás lindo y aquí está Mr. Bombo, está Cani, está Todd, está el gran chamaco, una leyenda allá y obviamente italian somalí, un chamaco que le mete durísimo al Afrobeat, que rapea chulo, que rapea bien. Y esto obviamente junto a Yemil es Panamá, es calle y se siente el sabor a una milla. Esto es cero marca, amistad bombo. Dime que marcas, cabrón, en tu reloj que ahora son. Ustedes son. Vamos arriba a la calle Panamá, todo el mundo. Colón, Colón, vamos arriba a Colón. Vamos arriba a la calle. Ya estamos ya estamos obviamente en la intro del tema. Está sabroso esto, esto me gustó muchísimo. Cómo rompió este tema, lo sabroso que está. Obviamente tienen ciertos códigos de la calle que Panamá los maneja y los artistas de la calle en Panamá conocen la incidencia, el impacto y obviamente también pues te van reflejando dentro de ese mensaje. Una pistola aquí, una pistola allá. Hay que tener su cuidado un poquito, pero ellos saben cómo se, como le dicen en Venezuela, cómo se maneja el malandreo en los temas, sobre todo y en los videos en Panamá. Ahí estamos viendo obviamente el palabra de los nuevos chamacos. Quien no presta, obviamente no, no titubea en montarse ningún remix con ninguno de estos muchachos. Y eso es lo bueno y esa es la importancia también a veces que tiene que tener un artista con impacto, con relevancia y sobre todo con el bagaje que tiene el chamaco. El chamaco no es nuevo, el chamaco lleva su buen tiempo, pero el chamaco se monta con estos titeritos y suena durísimo, suena igual que ellos. Y a mí me gusta esto que veo en Panamá. Me gusta que se está trabajando sobre todo mucho la colaboración entre ellos y en colaboraciones grandes, colaboraciones que impactan en colaboraciones no solo de uno, dos, sino de tres, cuatro, cinco en sí. Me gusta, me gusta el cantado, me gusta como el delivery de los panameños. Obviamente esta gente, inclusive siendo nueva escuela, tienen esa es oratoria, esa sensación, ese sabor. A los grandes de Panamá, a los Aldo Ranga, a los Latin Fresh, a los Cafu Banton. O sea, duro, muy, muy bueno. Inclusive el general Nando, o sea, Renato, todas las grandes leyendas. O sea, muy bueno, muy bueno. Me gusta. Ellos han seguido por lo menos, obviamente a nivel musical, a nivel de delivery. Pero guardan ese respeto y guardan, sobre todo, esa esencia que brinda Panamá en la riqueza de su música. Y no me hable de la cítica y a ti también. Y cualquier puta te entrega por lo que así. Porque tú no estás lindo. Los manatíes te quieren a tira, tira, tira. Ya tú sabes, Colón, esa bahía, ahí, el mar. Es precioso, o sea, ver los lugares, sobre todo estos sitios los más vulnerables, donde la gente obviamente a veces lo piensa dos veces antes de entrar. Donde el gobierno o el sistema quisiera erradicar todas estas residencias, todo este barrio y construirle como los tres o cuatro multipisos, esos que están allá atrás o una buena urbanización de ricos frente a la costa para que obviamente hagan sus mansiones. Pero esos son los grandes ladrones de nuestras ciudades. Esos son de los más que hay que cuidarse. No son de estos. No te hagas bobo, los manatíes te quieren a matar, matar, matar. Y aquí estamos con los míos, ya te andamos por recio, las por 80 en la vacío, todo lo que estos están prendidos. Ese vid le quedó violento, me gustó este vid, este vid. Se fueron lejos. Este vid está bien, bien, bien sabroso. O sea, muy, muy bueno. Está como confundido los disparos del otro día. Fue la muerte que ven cuando acuerearon a mis tías, Fred. Pasamos con la chapa y nunca hubo renté. Ahí te está hablando obviamente historias reales, historias de la vida, historias de la verdad, lo que se vive en la calle. Y entonces es un chamaco que le mete sólido. Puro babyfot, estamos moviendo bien. Repartiendo todas las pajas y billetas. Dígense para mi área para ver quién es quién. El caótico, el quien la debe, la paga se caca. Ahí entra el chamaco agresivo, ya ustedes saben, veteranía en el micrófono, montándola como es Panamá. Tengo a todos mis demonios buscándote. Color azul al carrito de la TTT. Tú eres papaya que paname TTT. A mí me gusta, me gusta, me gusta. Cuando yo oigo este repiqueteo de batería, un buen rap. Algo chévere, algo calle, sabroso. Obviamente hay que tener un balance. Como siempre les digo, yo obviamente aprendo mucho de estas historias, de lo que ellos cuentan, de lo que ellos relatan. Me acerca un poco más a lo que se vive y la realidad de Panamá también a nivel de calle. Y también el gobierno debe de hacer lo suyo y escuchar a estos jóvenes y obviamente ayudarlos un poco más. Para que esté claro. El coro está sabroso. Esto es un remix, obviamente, y la canción tiene que haber tenido algún impacto, alguna incidencia para que ellos le hicieran un remix. Pero está bien, bien, bien realizado. Está bien hecho. Me gustó mucho cómo dibujaron la película, la fotografía, las ediciones, la filmación. Está muy bueno. Obviamente nos están hablando de la traición. Están hablando de, obviamente, confrontación. Hay habladeras, ya ustedes saben, de venganza, disparos, esto, lo que tú me hiciste. Pero, obviamente, dentro de todo, nos están reflejando lo que es la calle. Y no podemos ser inmaduros y no podemos tampoco, ah, esta gente están siendo, pues, obviamente, glorificando el maleanteo. Y aquí no se está, aquí no se está glorificando. Si estos muchachos se levantan todos los días y lo que ven es esto. Ellos salen de su casa y lo que lo más seguro ven es un tipo tirado ahí, baleado, muerto. O sea, ellos tienen que, ellos no te van a hablar de flores, no te van a hablar de, también hay que tener conciencia en cuanto a eso. Y esto es lo que ellos han vivido y en lo que se han crecido, los que tienen que estar pendientes. Y, obviamente, dentro de todo esto es el gobierno, los políticos de Panamá que están en otra mente, que están en otro lado, que están en otra cosa. Lo más seguro, tratando cómo buscar robárselo. Perdición. Te infiltrate en el Tecal, ahora vamos por tu chonta, verás como micro al infierno te transporta. A mí me gusta mucho este tipo, este tipo, digo, todos los que están ahí están cabrones, están durísimos. Pero este chamaco se ha destacado mucho, Italian Somali, en lo que es el Afrobeat. Pero él es mucho más que Afrobeat. Este tipo, si este tipo se dedica a esta vuelta, este tema, de hecho, de lo más que, por lo menos a nivel de palabreo que me impactó, fue él. Tú no eres chacorta, yo siempre ruedo con la corte, proyectiles retroactivos, para explotar ante la boca, los pilatos están rotando por la avenión. Hacho, lo que me gusta es cuando se ponen a cantar y te meten el cantado en el verso y de momento ese trillillo les queda bien violento y agarran entonces y siguen con el verso. Peleja de construcción. Pero si algo no les falta es la cadencia, es el sabor. Oye, la han metido como 15 coros en cada chateo, en cada verso y esto se llama chantear. Yo tengo que darle ese término porque estos tipos están cantando, pero te están versando en un rap, te están tirando y de momento se van con una canción y ese chanteo cuando entra y es sabroso. Tira, tira, pelado, tú eres bobo, que de vos caiga y que mata. Na, na, na. Ya viste el bombo, ya tú sabes, está versachi, sabroso. Oye, este tema está bien, bien, bien bueno, bien, bien duro. Ahí entra otro coro, entra otra cosa, de estos tipos se van, elaboran un tema, es muy complicado seguir obviamente a nivel de cuando tú te sientes a producir los temas de los panameños, porque es que ellos le meten tanto ingrediente, tanto sabor, tanto color. Yo lo único, obviamente, mi única crítica dentro de todo es tanta pistola. Si ya tú lo estás diciendo, tú no tienes que sacar pistola para la brodera. Yo poseo aquí en mi casa todo tipo de armas de fuego y rifles, porque creo, obviamente. En ella, y pues obviamente me gusta coleccionar armas y voy al tiro al blanco. Y alguien me ha visto a mí sacar algún video o algún rifle o alguna pistola aquí en YouTube. Inclusive, tú sabes que te puedes ganar un strike en tu canal por eso, si no lo notificas a la hora de subir el video. El video tiene eso. Lean las reglas de YouTube. No se vuelvan locos grabando videos al garete. Es mi única crítica constructiva, porque tengo que ser constructivo y no quisiera, obviamente, que en el pasado saliera. Nos bajaron un video de YouTube, nos dio un strike. YouTube, lean las normas de YouTube. Antes en Estados Unidos, aquí sobre todo, hacen dos, tres años. YouTube tenía un montón de videos de gente haciendo reviews de armas de fuego, disparando. Todo eso casi lo han eliminado. No se busquen candela por querer ser el más matón o quizás dártela de eso en un video con un arma de fuego. Un arma de fuego es una responsabilidad. Y yo, que poseo armas de fuego para mi protección personal y de mi familia, te digo que lo último que yo quisiera hacer es utilizarlas. Es mejor, obviamente, tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Pero yo lo único que les pido es, honestamente, usted va a cantar. Ya usted tiene un poder. Lo que se le va a quedar a la gente es lo que tú estás cantando como memoria muscular. Ustedes ven la gran masa de videos, por ejemplo, Puerto Rico, que produce, pues, obviamente, están en la palestra popular, en la palestra de incidencia, los grandes nombres. Ustedes ven a Barbón y sacando algo. Ustedes ven a un fulano de estos sacando algo, teniendo que sacar algo. No lo hacen porque ellos tienen un equipo de trabajo que ha leído completamente las normas y las reglas. No se corten las patas. Además de que, honestamente, te voy a ser bien sincero, eso no lo sé bien. Igual que lo hay en los barrios, obviamente, de gente de calle. En Panamá, los hay en Puerto Rico, los hay en Cuba, los hay en Santo Domingo, los hay en toda Latinoamérica. Y que tienen a veces más armamento que la misma policía en Colombia. Eso no hace falta, no abona nada. Es mi única crítica contra usted. El video por lo demás está chulísimo. Y ese chamaco le mete, pero violento. No tiene la necesidad de cargar una pistola y sacar una pistola. Mis santos en la nuca hablamos nunca, recuerdo por si me buscan. Yo no soy el velas, pero el foco es un batuca. Patrocinan los tambores, las barillas, las bazookas. Pompi y yo son marca Bibi, solo saben de Fran Lucas. Fran Lucas, mira, cerró la barra ahí durísimo. Uno de los más, obviamente, de los gantes más violentos que tuvo los Estados Unidos. Fran Lucas, Nueva York, casado con una puertorriqueña. De hecho, la película de Fran Lucas fue esa que estelarizó Denzel Washington, que se llamó American Gangsta. Tremenda lírica. O sea, te está hablando de historia también dentro de este mundo, del bajo mundo. Duro, muy bueno. Lo llevaron ahí, hasta lo taparon y todo. Le cayó la nube ni sale, pero no hace falta sacarla, muchachos. Y en la calle, como van a ver, mira. En Texas hay una ley que es la del open carry, que es lo que se llama. Que en Texas, si tú posees un arma de fuego y tienes licencia para esa arma de fuego, tú la puedes exhibir, tú la puedes llevar como si tú fuera un policía. Ahora la que se forme un asalto o tú, por ejemplo, estás en ese video enseñando. Y esto es para que aprendan, esto es mentalidad callejera también y a nivel de mentalidad de viejo. Tú estás en la calle. Y ponle que alguien, qué sé yo, pasa alguna situación, lo que sea, te ven y automáticamente tú estás exigiendo un arma de fuego. En un video se van a creer que tú en realidad llevas un arma de fuego. Y si te van a hacer algo, te van a tirar primero. Pero no hay necesidad de eso. Es como el open carry. En la Florida hay una ley que obviamente no existe el open carry. Es con seal. Lo que se llama es guardada. Es tapada. Yo puedo tener mi arma de fuego. Yo ando con mi arma de fuego, pero ando con mi arma de fuego tapada. La gente no sabe cuándo la llevo, cuándo no la llevo, si tengo, si no tengo. O sea, al primero que le dan es al que anuncia o al que le exhibe o al que le ha exhibido, por ejemplo, en este video, o el que le lleva por fuera. Por eso yo no confío en la ley de Texas. Porque si pasa algo, va a pasar algo y me ven a mí. Y el que va a hacer algo, me ve y ve y dice, este tiene un arma de fuego. Pues antes que me tire a él, déjame limpiarle este primero. Por ahí te fuiste. So, maduremos un poquito. Por lo demás, este video está bien cabrón. Está bien sabroso. Tomale. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Todas las tomas, la iluminación, las ediciones están bien sabrosas. Los locations quedaron bastante chéveres. La calle está caliente. No estamos para mimar por perra. Hoy te vamos a tirar. El beat está, ese Kike Sernegal, está bien sabroso. Muy duro. El palabreo. A mí me gustó mucho, sobre todo el delivery de estos chamacos y el de Italia en Somali. Está pasado. Es mentira. Ahí le cayeron al palabreo a la cotorra dominicana. Y se está metiendo la cotorra dominicana en Panamá. Igualmente la cotorra de Panamá se está metiendo en República Dominicana. La cotorra boricua. O sea, tenemos un ingrediente musical como latinos tan rico. Muy bueno, muy, muy bueno. Y ahí básicamente llega al final. Esta reseña y este tema de verdad que me gustó muchísimo. Panamá, dime allá abajo. ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Tú no estás lindo. El remix del bombo, ya ustedes saben, ahí en el instrumental. Está la Cani, Tioti. Está chamaco, Italia, Somali, Gemil. Compartan este video, sobre todo. Denos el like, pero más importante que nada. Masacra por el rap. Ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el Locked Panamá. Manos arriba, vamos, República Dominicana, Latinoamérica en general. Nos fuimos. Yeah, yeah